Quiero mirarte a los ojos Sin ocasión especial Quiero tomarte las manos Sin ocasión especial Quiero regalarte flores Sin ocasión especial Quiero decir que te amo Y quiero estar contigo Solo así porque sí Así porque sí Solo así porque sí Voy a amarte con todas Las fuerzas del mundo Solo así porque sí Necesito dinero Para amarte así Necesito una fecha De nuestro aniversario Para amarte a ti Quiero decir Voy a amarte con todas Las fuerzas del mundo Solo así porque sí Solo así porque sí Voy a amarte con todas Voy a amarte con todas Las fuerzas del mundo Solo así porque sí Por amarte con todas Por amarte así Voy a amarte con todas Que belleza Que belleza puede superar La tuya Ni el cielo ni la luna Ni un millón de soles Les pueden brillar Que con solo una mirada Fuiste capaz De iluminarme el corazón Quedaría por parecerse a ti Y la luna Pagaría una fortuna Porque tú siempre estás llena Y ella no Llena de esos sentimientos Que han conquistado para ti Mi corazón Parece un sueño Estar contigo siendo como soy Un sueño Que me permitas agarrarte de la mano Es un regalo que el mismito Dios me ha dado Yo quiero agradecerte hoy mismo tantas cosas Como el poder llamarte esposa Quedaría por parecerse a ti La luna Pagaría una fortuna Porque tú siempre estás llena Y ella no Llena de esos sentimientos Llena de esos sentimientos Que han conquistado para ti Mi corazón Parece un sueño Estar contigo Estar contigo siendo como soy Que me permitas Que me permitas agarrarte de la mano Es un regalo que el mismito Dios me ha dado Yo quiero agradecer Yo quiero agradecer Que hoy mismo tantas cosas Como el poder llamarte esposa Parece un sueño Parece un sueño Estar contigo Cuando sale el sueño Cuando sale el sueño Porque tu sonrisa no De este momento Lo que hermoso que lo hace tan perfecto Y porque estoy seguro de que eres lo que quiero Agradezco al Dios del cielo Agradezco al Dios del cielo Por ti Y por mi Agradezco al Dios del cielo Agradezco al Dios del cielo Agradezco al Dios del cielo